Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad, liberación Se siente el Espíritu de Dios Canta con nosotros Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad, liberación Se siente el Espíritu de Dios Y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Y decíamos Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Oh, apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Oh, apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Dile conmigo Y ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Oh, apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Oh, apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo por siempre Su diestra es todo por siempre Echó a la mar ¿Quién nos perseguía? ¿Quién nos perseguía? Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar ¿Quién nos perseguía? Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros Los carros de Faraón La, 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 la Jó La, 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 la Y mi Padre es Dios Y yo le alabo, mi Padre es Dios, y le alabaré, mi Padre es Dios, y yo le exhalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Y yo alabaré, los carros de Faraón. La, 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 celebramos tu poder Jesús, porque Él es el Poderoso de Israel, Él es el Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán los oídos de los sordos Ovirán El coco saltará, con el arpa danzará La lengua de los budos cantará Porque Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Oh, su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Oh, su voz se oirá, nadie lo detendrá Oh, su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Oh, su voz se oirá, nadie lo detendrá Oh, su voz se oirá, nadie lo detendrá Oh, su voz se oirá, nadie lo detendrá